El Mercaplaza Bicentenario se encuentra abierto al público. Los vendedores de productos perecederos iniciaron con el trabajo de traslado voluntario. Los tuloños que disfrutan de un buen salpicón, del delicioso mango metro y los refrescantes jugos en esta temporada de calor, tienen una nueva alternativa para hacerlo. Mercaplaza Bicentenario abre sus puertas para todo el público. Los vendedores que antes se encontraban en la intemperie empezaron a trasladarse a sus nuevos establecimientos. Es el caso de María de los Ángeles Guevara, que antes debía pagar un costo elevado por el puesto que ocupaba como vendedora ambulante, ahora goza del nuevo espacio. Estoy muy contenta de estar acá, pues igual me tocaba pagar por el puesto que yo tenía, me tocaba pagar allá al parqueadero, me tocaba pagar harto, entonces con lo que voy a pagar allá, pues voy pagando aquí mi local. Acá tengo salpicón, como siempre, porque este es el punto del salpicón. Yo soy la señora que estaba allá en la Olímpica, ahí dan toda la entrada a la Olímpica. Y vendo jugos de naranja, papaya, piña y el salpicón, y ahorita pues jugos naturales. Leucadia Ceballos es otra de las vendedoras que ya desempacó y se instaló en Mercaplaza Bicentenario con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Estoy contenta por muchas, muchas razones. Una de las muchas razones que tengo es que ya no se me van a mojar mis productos, ya no estoy a la intemperie, al sol, a las personas en la calle, a los peligros, porque yo corría mucho peligro en la calle. Cuando me llegaba la hora del almuerzo yo quedaba sola en la calle prácticamente, a merced de que prácticamente un loco me tirara o me atropellara un carro al puesto, o muchas cosas que me podían pasar a mí cuando llegaba la hora del almuerzo que quedaba yo sola en esa calle. Entonces no, pero acá ya me siento segura y contenta porque pues hay muchas cosas que benefician aquí adentro. Sin embargo, aún hay casos de comerciantes ambulantes que se rehúsan al traslado. Yo le digo a todos mis compañeros que están afuera, que están un poquitico reacios a venirse para acá, que no lo piensen, que piensen que esto es para un futuro, para bien de todos, porque es que esto es algo que no es que estamos pagando el arrendo a nadie, aquí estamos pagando nuestro local y a futuro esto va a ser para nuestra descendencia. Se puede decir, los hijos, las personas que el día que nosotros faltemos, ellos van a quedar con algo y para ellos salir adelante. Entonces nada, los animo a todos, les digo por favor, vénganse, que la unión hace la fuerza y la perseverancia hace que uno alcance muchas metas. Entonces nada, es un poquito difícil porque hay que entender esa situación de que arrancar de cero es difícil, es muy difícil. Nadie dice que no, porque hay que adquirir clientela nueva, hay que hacer conocer el producto que uno tiene y sucesivamente todas esas cosas hacen que las personas les den sus ticos. Se espera que más vendedores continúen el traslado en el transcurso de los días para atender a todos los centros vallecaucanos. Gracias por ver el video.